Ok. Bueno, estamos hablando de los vetos. Y quieren vetar, quitarnos la alegría macarena de nuestros días, ¿no? Que es TikTok. Aquí en los Estados Unidos, sobre todo, la casa de representantes, que son más de 500 que están sentados ahí. 500 que les pagamos para que hagan. Claro, y no hacen nada. Exactamente. Entonces, imagínate, 500 políticos se reunieron para hacer una votación para querer cancelar en los Estados Unidos una red social divertida que es TikTok. O sea, estos brutos, idiotas que solo calientan el asiento, ¿no? No se ponen de acuerdo en otras medidas más importantes de la comunidad, de la sociedad. Claro. Y sí se pusieron de acuerdo todos, o la mayoría, en decir, si no querer TikTok, TikTok ser enemigo porque China querer invadir por TikTok. Y China influenciar kids. Y China querer conquistarnos a través de TikTok, so cancelar. Pero mira, digo, el argumento de ellos es, como dicen, van a los niños, les dan mal ejemplo, entonces, pero todas las redes sociales son así. Eso es lo mismo, exactamente. Ahora, ¿por qué no se ponen a ver cuánto cuesta ya el combo del Jack in the Box? A eso le tienen que bajar, porque eso es lo que te afecta a ti y me afecta a mí. Y afecta a los niños también, a la mamá. ¿Cuánto el Taco Bell? ¿Cuánto cuesta ya el burrito? Claro, todo tiene que ser comida. No, 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 pues es que es la inflación que tenemos. Digo, no, la verdad, pero la, 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 o sea, lo que nos está costando pagar, todo está caro. Y como dijiste, son 500 vatos que pagamos nosotros, que lo paga el pueblo americano. Sí, ahora aparte, yo te digo una cosa, hermano. A ver, es una red social, ¿no? Para mí me parece una de las redes sociales más divertidas, así como YouTube, ¿no? En donde estamos. O sea, TikTok, nosotros tenemos TikTok. Jam tiene TikTok, es arroba Jam TV Live, por si caso. Antes de que nos, antes de que nos quiten. Hemos puesto varios videos bonitos. Claro, yo también tengo. Es más, vamos a, vamos a protestar. Vamos a protestar, señores, señores, contra esos 500 idiotas que solo calientan el asiento en la cámara, representantes. Yeah. ¿Cómo empezó TikTok? Con los bailecitos, ¿no? TikTok unido, jamás será vencido. TikTok unido, jamás será vencido. TikTok unido. Vamos a hacer un bailecito. Vamos a hacer bailecita. Bailecito, bailecito. No tenemos musiquita, pero los famosos TikToks comenzaban con el uno, dos y tres. Tra, 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 tra. A la izquierda. Eso. Ah, ah, ah. Ah, ¿qué pasó? Ah, ¿qué pasó? No, 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 no. Bueno, es un baile tiktokero. Es como las buenas protestas. Sí, no nos quiten TikTok así, los bailecitos. O sea, pero qué divertido es, por ejemplo, los, los, los niños con sus papás, con sus abuelitos haciendo los bailecitos. O sea, no es tan danino. Eso es divertido. Aparte, no solamente ya, eso empezó con los bailes, ¿no? Pero ahora es, ahora es información, las noticias las ves rápido, brother. Ahora, este, hay gente que tiene sus, sus negocios ya en TikTok, gente que ha empezado a vender cositas en TikTok, en TikTok Shop, creo que se llama. Ajá, TikTok Shop. Y la tienda de TikTok, para que entiendan. Correcto. Exactamente. Y lo que quieren, este, los representantes, es de, la casa de representantes, es de que TikTok, que es una, que obviamente está, los dueños son chinos, no, es una compañía china, quieren que, que vendan TikTok a una empresa americana y... Pero eso, eso solo va a ser en Estados Unidos, ¿no? Claro, y que no haya influencia, supuestamente, ellos lo que alegan es de que, no, es que el comunismo y se están infiltrando y van a... Están robando... Y van a alterar. No tiene, no tiene voz aquí todavía. Sí, que se la quitaron. Nos están robando nuestra información y todo eso, que nos están, nos están espiando. Pero me ha, llegó, vi que habló un, creo que es miembro de la casa de representantes también. Y dijo, miren, dijo, yo tengo, porque lo que están alegando es de que ahí, por ahí no se espía el gobierno chino, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me ve todo lo que yo como o lo que yo compro y todo eso. Claro, hay un chinito que te está viendo y te dice, ¡otra vez, Jorge, hijo de tu madre! ¡Tú más, tú más! ¡Tú más! ¡Tú más bufé! ¡Acaba de llevarte la mulasia, hijo de tu madre! ¡Ya estás tragando! ¡Ya escondidas! No, ¿cómo puedes ver? ¡Beef en brócoli! No, pero a lo que, a lo que, a lo que voy, a lo que voy es de que, él dice, esto, este teléfono lo he comprado solo para TikTok. Claro. Entonces dice, ahí no hay información mía, yo, yo, ahí es donde yo veo TikTok, ahí es donde yo, bueno, entonces dice, es lo que debemos de hacer todos. Es una buena solución, pero también, ¿quién tiene para comprarse dos teléfonos? No, pues, no, no. Otra solución también es que en tu teléfono le puedes quitar esa, esa autoridad, a tu, para que te estén escuchando y para que te estén, este, viendo. O sea, nada más grabas, lo subes y ya, y ya después lo vuelves a desconectar. ¿Me entiendes? Para que no te estén, este, porque eso es lo que también están haciendo, supuestamente, o sea, eso es una realidad, que tu teléfono te escucha y alguien está escuchándolo del otro lado. Sí, pero eso pasa con Facebook, con Instagram, con varias redes sociales. Entonces, no es solamente TikTok. Lo que pasa es que por ahí también están diciendo que Mark Zuckerberg y también Jeff Bezos, porque Jeff Bezos es el mercado más grande del mundo, ¿no? Es el hombre más millonero del mundo. ¿Y por qué? Porque él tiene una tienda virtual inmensa, ¿no? Las conspiraciones. Claro, y entonces ahora están diciendo que TikTok Shop, que la tienda de TikTok, ya le está como compitiendo fuerte a Amazon. Claro. Y están diciendo que por ahí estos dos se fueron a los políticos, influencias, senadores, ¿no? Que les pagaron alguna campaña. A llorar y decirles, ¿sabes qué? Deténganme a TikTok porque ahorita nos está ganando en la competencia, ¿no? Claro. Es como cuando viene el niño fresa y dice, mami, no me dejan jugar fútbol, güey. O sea, dile algo al entrenador que me ponga, güey. O sea, como el chicherito. O sea, mami, dime que me pongan a jugar en el Galaxy, si no me voy. Ya di 33 conferencias. Sí, si no pongas nada para esta maldita escuela, güey. O sea, no es tu colaboración para que arreglen las mallas y todo, si no me dejan jugar. Mira, Maurit, ya dile a la América que no nos goleen. Claro. Entonces, eso es lo que están alegando supuestamente estos políticos, ¿no? Que yo también no entiendo que se preocupan por una red social y están peleando contra TikTok. Eso es inconcebible. Habiendo tantas cosas más importantes en las cuales deberían de ponerse de acuerdo, ¿no? Y la energía ahí en eso. Bajar la comida, bajar el costo de la vida. Claro. El agua, la luz. La gasolina. Poner más seguridad a las escuelas de los niños en Estados Unidos, ¿no? El servicio de salud. Todo. Exacto. ¿Me entiendes? Eso es muy importante. Ayudar a los veteranos un poco más, a los veteranos de guerra. Claro. No, no, no. Veteranos, digo de comida. No digas porque luego me empiezan a llamar que, oh, usted ya califica para el seguro gratis más de 65 años. Oh, yo pensé que para tu senior city. Por eso, para eso me llaman. Yo no sé quién les ha dicho que tengo 65 años. Ya ves, cuídate. Pero pues ahí va, ya me falta poco. Bueno, ahí está. Ellos todavía esto está en proceso. Obviamente, aquí tiene que ir a los senadores, ¿no? Claro. A la casa de los senadores. Ellos tienen que votar. Y después de eso, todavía el presidente Joe Biden tendría que firmar. Bueno, Biden ha dicho que sí lo quiere firmar. Y hasta él creo que tiene cuenta de TikTok. Sí. Y también. Irónicamente. Claro. Y él también ha usado TikTok para su campaña presidencial. Y es irónico, ¿no? Como, o sea, has usado la red social, la plataforma para que apoyen tu voto. Y ahora le quieres, ¿no? Es como, es irónico. Es irónico todo lo que. Pero mira, el cerrucho. Él dijo, yo quiero firmar. Dame el lapicero. ¿Dónde está? Trágame un ice cream. Pero mira, TikTok se ha hecho tan grande. Por ejemplo, fíjate que esta última campaña electoral de Bukele. Claro. Solo fue en TikTok. Porque él dijo, no hay dinero para comprar televisión. El presidente de Argentina, Javier Milley, él hizo su campaña en TikTok. Sí, sí, sí. Nada más. Él no, un spot de televisión, no sé, de repente, tal vez uno literal lo compró. Pero no hubo mucho dinero que él haya designado. Y ganaron sus campañas. Por ejemplo, en este momento, yo te aseguro que los que nos están escuchando, viendo, están los TikTok haters, ¿no? TikTok haters. Los que nunca quisieron abrir una cuenta y dirán, sí, que la quiten. Claro que sí, esa es una estupidez. Solo son bailecitos estúpidos, ¿no? Y no saben lo que se ha convertido ahora TikTok. No saben lo que significa TikTok, que no solamente son los bailecitos, sino también ahí puedes enterarte de noticias. La noticia llega más rápido a través de TikTok porque la gente, ya no ahora, por ejemplo, ya no hay reporteros que tienes que mandarlo a un lugar donde hay un conflicto, donde hay una noticia que está pasando, sino la misma gente está poniéndote el video y tú lo puedes ver automáticamente, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, estamos hablando de los negocios. Mucha gente que está utilizando los pequeños negociantes que, digamos, no tienen un lugar para rentar, no tienen dinero para rentar un lugar. Como el señor de las crepas que nos está queriendo. A propósito, ¿cómo se llama el señor de las crepas? René Ángeles. René Ángeles. Mírame aquí. René, amigo, llámer. Nos has dejado varios mensajes, hermanito. Muchas gracias. Y quieres que te ayudemos aquí. Esta es tu casa para tu negocio pequeño. Pero deja tu teléfono, por favor, para poder comunicarnos contigo, ¿OK? Ahí en los mensajes deja tu teléfono. Para probar tus crepas. Para probar tus crepas y también para que te ayudemos aquí. Y también, digo, para más gente que quieran, digo, que tienen negocios pequeños y quieran, pues, anunciarse. Aquí podemos probar su comida, porque eso no se los ofrece nadie, ¿eh? Eso no se los ofrece nadie. Ese no es el negocio. No, no, no. No, no, ellos vengan. O sea, hay que consumir primero antes de. No, es que es como vendes. Ah. O sea, sí. Si tú comes y la gente dice, ah, mira, él está comiendo. Como los que están en los supermercados, ¿no? En el Costco. Dando pruebas, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, OK. Ahora, lo que decía del TikTok, fíjate que aquí hay, en Los Ángeles, hay una chava que se pone a hacer vivos en TikTok, que vende jugos naturales, afuera de una gasolinera. Y le ha ayudado mucho a vender, pues, a mover su negocio. Claro. Porque, claro, te pones afuera, te van a comprar. Gente va a llegar y te va a comprar. Pero cuando te están viendo, hay gente que llega solo porque la está viendo en TikTok. Digo, oh, aquí estás. Y le compran, ¿no? Por ejemplo, nuestra iglesia, que está de vacación, que ya regresa en una semana y media. Ella, por ejemplo, tiene su part-time también en TikTok. Ella trabaja para Chain. Creo que es una marca de ropa. Sí, sí, sí. ¿No? Es muy, muy famosa también china. Es una cadena, ¿no? Ops. ¿Ah? Chain, una cadena. Chain. Sí, Chain. Ajá. No, no, creo que es Chain. Algo así. No, no recuerdo bien el nombre. Pero va por ahí. Las chicas deben saber, seguramente. Y ella hace en vivos, en TikTok, que están vendiendo ropa. O sea, como hacían antes, pues, nuestros tíos, nuestras mamás que vendían ropa. ¿Te acuerdas que iban a la barata? O sea, se venían a los callejones y te vas a tu país, llevas dos, tres maletas y las revendes. Las pacas, ¿no? Las pacas. Sí, sí, sí. ¡Guandola, guandola, guandola! No, bueno, van a afectar también eso. De hecho, aquí donde estamos, en el Fashion District, muchos de los que están vendiendo en las tiendas usan TikTok. Claro. Por eso no venden, porque están todo el día en el TikTok. No, 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 usan el TikTok. Usan el TikTok. Usan el TikTok para vender sus productos. Entonces, es muy importante también para la comunidad de esta área. Claro. Fashion District que lo tengan. Los pequeños negocios, como dices, por ejemplo, un negocio de estos sí te da lana, pero no te da lana para invertir tanto dinero en una televisión, en una televisora, ¿no? De que digas, ahí va a estar saliendo mi comercial a cada rato y todo eso. Mira, por ejemplo, en la pandemia, no solo YouTube, ¿no? Que hacía los tutoriales, la gente subía sus videos de cómo preparar comida, cómo hornear, digamos. En TikTok también la gente que, los chefs o algunos padres de familia, te dicen, te vas a hacer una receta muy buena, que te va a gustar estos chilaquiles o este lomo saltado, este, cómo se prepara el ceviche, y te lo suben en el video. Ya, ya aprendes, bro. O sea, es como un beneficio también. O sea, no es solamente diversión, sino también puedes aprender. Es más, mira, y ahí tenemos un video de un veterano de guerra. Es un señor ya mayor. Creo que tiene más de 100 años. Y acaba de enterarse. Esto pasó ayer, ¿no? Y este señor es veterano de guerra y dice, ¿por qué quieren quitarnos TikTok? Dice, si a mí me ha servido muchísimo, ¿no? Claro. Vamos a ver lo que dice el señor. 100 años tiene ya. Sí, más de 100 años. Míralo. Y es activo, es tiktokero. Mira. Y es tiktokero. A ver. ¿Tienes el video? Oh, thank you, thank you, thank you. Está al revés, lo pusiste al revés. Este no es el señor. I'm a tiktok star, 101 years old. I landed on Omaha Beach on D-Day. Tiktok has changed my life. Tiktok has propelled me from a farm boy in Hope, Minnesota, to an international star. I've been able to share these stories with people around the world. And I mean around the world. Well, we love TikTok because it gets to people. It's fast and influenced. ¿Qué tal? Ahí está el señor. Mira, más de 100 años en un granjero de Minnesota, un campesino de Minnesota. Y tiktok le ha cambiado la vida, dice, ¿no? Porque a veces los veteranos de guerra también son bien olvidados. Y las historias que deben de tener ellos, eso es historia viva. O sea, no necesariamente tienes que leer, sino a veces él mismo te puede ir contando lo que vivió en la guerra, lo que significa para él, ¿no? Decirle a los niños, a las nuevas generaciones. Y es una historia de superación. Y él dice, a mí TikTok me ha hecho una estrella mundial. Yo al mundo le puedo contar mi historia. He viajado. Y es más, no estaba en el video, pero yo vi el video completo. Él dice, yo escribí un libro en donde hay ya 10 escuelas que están utilizando mi libro. Y los niños están utilizando este libro. Imagínate. ¿Cómo le van a quitar eso al señor, no? Digamos. No, y a esa edad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, él no puede ir a dar conferencias. Digo, puede, de repente puede, pero, digo, no tiene ya, pues, la energía como para que lo traigan de un lado para otro, ¿no? Entonces, a través de TikTok, él se está, él está promocionando eso, ¿no? Claro. Todo eso. Pero también yo creo que tiene que ver mucho los Illuminatis. No, ya vas a empezar. No, no, no. No, ya empezó. Los Illuminatis. Tenemos otro video. Mira, tenemos otro video, justamente, de los influencers, los que están ganando dinero en TikTok y también los pequeños negocios, lo que dicen, ¿no? Todo el mundo se alborotó ayer con esa decisión de la casa de los. El nuevo orden mundial. Los retretransantes deben de ser, ¿no? No representantes. Fíjate por lo que están preocupados. La casa de los no famosos. Sí. Y sí. La casa de representantes no famosos, sí. A ver. Puro Alfredo Adam está ahí. Este app es mucho más que un app para un tío 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 tío. Ya, claro. Si pasan esta ley, van a destruir pequeños negocios y van a destruir el sueño americano, dice este tiktoker, imagínate. Eso es lo que... No piensan en eso porque... O sea, el gobierno no te ayuda. Tienes que tener ciertos... Tienes que calificar para ciertas cosas para que te ayuden, te dan una lana como un pequeño negocio. Pero no es que van a ayudar a esta gente, por ejemplo, los que tienen un avente sándwich o los que tienen... Ropa, productos. Es que, por ejemplo, la gente lo puede... Sus tiendas las ponen a veces en su cuarto, en su sala, en sus garajes. Ponen su cámara nada más, hacen un video live y dicen, oye, mira, te vendo. Ellos se compran, digamos, este... No sé, unos tenis. Rifan perros. Unos tenis. No, no rifan perros. Sí, sí, sí. En TikTok yo he visto... ¿Así? Sí. Como pitbull o... O venden, venden, venden. No rifan. No, los rifan. O sea, haz de cuenta que... Yo he visto que los venden. Bueno, tal vez los han de vender, pero el que he visto yo... Los French pitbulls, ¿no? Te cuesta 15 dólares el boleto y venden mil. Ah, ok, ok, ok. Venden mil boletos a 15 dólares y cuando hay mil ya sacan, pues, la rifan. Y, claro, puedes hacer de todo, yo creo. Yo he visto que venden, por ejemplo, poppies. No, pero digo, esa es una buena manera de sacar una lana para vender el perrito. Desde tu casa, por ejemplo, no tienes que rentar un lugar y ahí te compras unos zapatos ahí más baratos, le pones 5 dólares más y ya es tu ganancia. Es tu part-time. O sea, si en realidad no lo han pensado, pero yo creo que más que todo, yo vi cuando entrevistaron al CEO de TikTok, este señor nació en Singapur y le decían, tú naciste en China. No, soy de Singapur. No, tú tienes que ver con China. No, señor, soy de Singapur. Pero, ¿qué conexiones tienes con China? Soy de Singapur. Aferrado. Tú vives en China, vivo en Singapur. Pero Singapur está en China, ¿no? No, está a un lado. No pertenece a China. No, no. O sea, ¿está ahí vecino? No, no, está, lo separa el mar, güey. Ah. Lo separa el mar, güey. Claro, por eso, pero a lo que voy es, ahí hay muchos, digamos, ya señores de edad que no entienden. Claro. No quieren entender tampoco, no saben, digamos, lo bueno de TikTok, pero se han clavado en estas suposiciones de que los comunistas y que China y todo. Bueno, obviamente, una red social puede también, digamos, encaminar ciertos mensajes, ¿no? Y eso sucedió, digamos, en las elecciones anteriores, ¿no? Que una red social, si quiere, por ejemplo, puede ir eliminando. Influir, ¿no? Claro, puede influir, puede influir. Pero incluso yo he escuchado que TikTok, no sé si me equivoqué, pero TikTok, su base está aquí en Dallas, o sea, se ni siquiera está en China. Sí, sí, sí. Eso es lo irónico, ¿no? Ah, no, no, porque estaban alegando que quieren, por eso quieren que lo vendan, para que pongan los servidores del software que esté aquí en Estados Unidos. No, 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 pero dice la base más grande de TikTok está aquí en los Estados Unidos y eso produce también trabajo. O sea, imagínate. Hay estadounidenses que están trabajando ahí en oficinas, secretarios. Porque yo, con tanta información, yo no me imagino que no haya una base de datos aquí. O sea, sí puede haber, y sí puede haber acceso, porque es una compañía americana, ¿me entiendes? O sea, sí, no nada más es, sí, la compañía es china, pero para que funcione aquí en Estados Unidos también debe de haber una base de datos con esas torres negras donde están todos los botoncitos brillantes ahí. Eso es a lo que se refiere, me imagino, ¿no? Donde sí puedes tener acceso a esta información. Pero no están acá. O sea, digo, no, la matriz no es aquí, pues. No, pero sí debe de haber una porción de base de datos. Es lo que te digo, son los Illuminati. ¿Ustedes qué piensan? Estaría bueno que nos dejen sus mensajes ahí en el chat y lo vamos a leer. Y también nos pueden llamar, ahí aquí abajito vamos a poner el número telefónico. Nos pueden hablar. ¿Están de acuerdo o no que se quite TikTok? Todavía falta. Tiene que ir al Senado y después, posteriormente, lo tiene que firmar el presidente aquí en los Estados Unidos, obviamente. Claro. Si estás viendo en otro país, tú no te preocupes, tú tranquilo, sigue haciendo tu TikTok. Luego nos informas cómo va TikTok porque nos van a quitarlo. Luego nos cuentas. Y ahí está el teléfono. Mira, 310-367-6941.